Si tú ya, yo que sé, te follas ovejas, pues ni una, adiós, o sea... Sí, o sea, follarse ovejas, para ti... Bueno, la zoofilia es muy horrible. Pero para ti, la zoofilia te da pena o te da... Te cuento una cosa, os cuento una cosa. Me cago en la hostia puta, ya, se acabó. Yo no sé si cerrar ya el podcast, en plan, ya se acabó. Don algodón, ¿eh? Digo, amigos, se termina aquí porque esto ya va a ser muy fuerte, a ver... No, no, a la gente le puede parecer gracioso, o sea, tengo un amigo con el que hablo de... Cuando me pongo nervioso, tartamudeo, por si no os habéis dado cuenta. Estoy nervioso yo, estoy nervioso yo, estoy nervioso que me chapan el YouTube, puto con. Yo no lo he llegado a ver, pero este colega me decía que realmente había... O sea, que para mí, para mí, no es lo mismo ponerte mermelada en el chumino y dejar que tu perro te la quite, que violara a una perra. Y que se ve que hay vídeos zoofílicos muy horribles, muy tristes. O sea, no sé, o sea, ¿no veis que es una diferencia brutal? O sea, no es para nada lo mismo. ¿Te parece lo mismo, nivel de gravedad? No, 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 no me parece lo mismo, es que estoy... Es que son escenas muy duras. No, pero a mí el otro me parece gracioso. A mí va a abrirte de patas y que tu perro te coma el... Hombre, gracioso, yo no lo definiría como gracioso. O sea, la palabra que yo utilizaría para definir el acto de ponerte comida en los genitales y que tu animal te chupe para que... No me parece cómico. O sea, no me parece... Tampoco, ¿eh? No, o sea, no me parece... Me parece... A ver, ¿cuál es el adjetivo? Ricky Martin. Que era mentira, que era mentira. Me parece... Triste. Me parece triste. Porque es utilizar un animal para un acto sexual. Y me parece un poco asqueroso. Asqueroso, diría yo. Al final, hay algo en la zoofilia que es una cosa también instintiva. No hay... Los cruces entre especies no es algo que... No, pero... Bueno, que de hecho, el humano pues es que nazca de cruces de especies. Neandertales con... Y se sabe que el Homo Sapiens se tiraba a Neandertales. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Hostia, yo no sé, pero a mí me parece que una cosa es denunciable. A mí no se me ocurriría decirte... Vale, pero claro, la historia es... Lo que decís tú del típico o el típico... Que esto había pasado en España, ¿eh? Los típicos granjeros con la oveja. Esto había pasado. Claro, es muy distinto. Pero para ti... Claro, es que es muy loca esta conversación. Es... Ese animal, ¿tú consideras que está siendo abusado? Sí. Pero ¿tiene consentimiento ese animal? Porque... ¿Y si ese animal no lo está pasando mal? No, claro, es que es tan subjetivo. O sea, es que es muy subjetivo. Ehm... Porque una violación humana... Sí que estamos hablando de una persona que está contra su voluntad, siendo forzada y que va a quedar traumatizada seguramente. Pero un animal no tiene conciencia de lo que está pasando. No, si el animal no se queja, o sea, no rechaza. Si el animal no quiere huir, no me parece tan mal. Es un realista. ¿Por qué? Bueno, es bestia la conversación. Sí, sí, pero... ¿No te parece tan mal? No, si el animal no quiere huir, pero... O sea, me parece mal, pero me parece... O sea, me parece... Lo peor me parece... Eh... Si el animal está sufriendo. Hombre, claro, claro, claro. Bueno, había la típica escena de... Esto me lo contaba mi padre. Si la oveja se deja... En esa época había como la moda de caballos teniendo sexo. Tú lo habías escuchado seguro, ¿no? Había como alguna escena de un caballo que tienen un pollón ahí de 7 metros con una mujer. ¿En el Sex Museum de Ámsterdam? Hay una escena de eso, ¿no? Sí. Creo que es muy famosa. Yo no la he visto nunca. Pero bueno, es lo mismo, pero al revés. ¿Cómo tiene que ser esa mujer? Claro, pero ahí yo lo veo... O sea, pienso, estás tarada, pero lo veo cero... Eh... Sí, pero es lo mismo. En un acto sexual es lo mismo. Si tú penetras tal que... Que el caballo... Hostia, yo no lo acabo de ver igual, ¿eh? ¿Por qué no? Tú penetrar a un animal. Esto me recuerda al chiste de los vascos. A ver. El violado, sí. A ver, que estamos en época de cancelación, ¿eh? Cuidado. A ver, voy a poner aquí aviso. ¿Esto es humor, amigos? Pero es súper viejo este chiste, tío. A ver, cuéntalo abajo. Bueno, muy bien, muy bien, Damien. Bah, de pleno. Damien destruyendo. No, pero ponlo, ponlo. ¿De play? ¿Cómo has dicho de play? ¿No? Criticando Resident Evil. Nunca. ¿Residente el mal 2? Nunca lo haría. Estas cajas que las inventé yo. Bueno, cuenta el chiste de... No, pero si es súper viejo. Es más antiguo que los bigotes. A ver. Los barcos se encuentran y dicen, ¿qué tal, Pachi? ¿Cómo están? Dicen, pues mira, el otro día me violaron. Dicen, hostia, ¿qué dices? Dicen, sí. ¿Y qué hiciste? Dicen, pues aprieto el culo y lo llevé a comisaría. Pues, claro. A ver, ¿qué haría allí, animal? Pues, bueno. Mira, creo que después de esto ya me echas del podcast, pero creo que... O sea, me lo contaron el otro día. O sea, de parte de que no sé por qué me hago esto a mí misma, porque soy la peor contadora de chistes del mundo, ¿vale? Yo ya sé, pero yo sé el peor. ¿Sí? Pues, por favor, ruedas. Es un... Son dos amigos y le dicen, tío, tío, que flipas. O sea, flipas. Tengo un cocodrilo chupapollas. Ah, muy buenos de chiste. Ya lo sé. De la hostia. Y dice, ¿qué va, tío? Que no me lo creo. Que sí, sí, tío. O sea, chupa, que te cagas. Bah. Y dice, bah, cocodrilo, cocodrilo, ven. El tío. Bah, ¿ves de acá? Venga, dale. Y dice, pa, pa, para. No, para. Dice, ¿qué? ¿Quieres probar? Así que le dice, bueno, pero a mí no me des tan fuerte, ¿eh? Hostia. Yo lo explicaba más largo. Ay, es muy malo. Es, es, es... No, es, no. O sea, es muy malo. Lo destrozo mucho, lo destrozo mucho. Yo le puse baldomero. Al cocodrilo. Al cocodrilo, hostia. Le explicaba que se encontraba en el centro de Madrid y iban a... Tú eres como chiquito, ¿no? Le dabas un poco de magia al chiste, ¿no? Ahí está. Le dabas... Ahí está. Bueno, ¿de qué hablabas? Es que... De Maradona, ¿no? Bueno, puedo decirte una noticia. La madre que os parió un momento. Pero esto que estamos hablando de que siete médicos están siendo investigados... De que sigas siendo ídolo o no ídolo. ¿Y en serio me has acabado hablando de cocodrilos que chupan penes? O sea, ¿me estáis contando de qué hemos pasado de, 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 del caso del gran dios Maradona A contarme si, si, si una oveja que le den por detrás es peor que mermelada? ¿Cómo has llegado ahí?